Hola, hola, bienvenidos a su programa, Aguero Laca, canal, canal, bienvenidos a su canal, I am, y tú. No, no sé, que ahora es, y estoy grabando, pero es que, hay dos ciertas cosas que tendría que contarles, ¿no? Porque, este, tengo que contárselas, pero, acá hay esto, que es energía, está como, como, detenirando un poco, y nos son, nos son noticias que les voy a compartir ahorita, aquí está con tres clavas buenas. ¡Hola, mis amigos! ¿Cómo están? ¡Hola, mis compañeros, mis compañeros, abajo, abajo, hacia los lados, y todo el camino a Australia! Hello, Japón, Japón, China, Grecia, Grecia, hi, how are you? Ah, ok, I will get serious just a little bit. Voy a poner serio un poquito, solo por un poquito. La borrega, ya será. Siempre le damos pan, gracias. I wanted to try a subject that has been just, like, rounding my heart. He querido tratar un tema que me ha estado carcomiendo el corazón. Y lo voy a investigar y les voy a dar. Uno. El problema de las empresas piramidales. One. Number one. The problem with these companies that are, that you work for, like, in a piramidal, es en español. Let me, let me look, let me search for the name in English, piramidal, that they are, you know, the big ones, and then the other ones, and then, and you can get inside of the company. There are two companies, hay dos compañías que me están llamando enormemente la atención y no sé, creo que sí, una de ellas sí puede vender fuera de Estados Unidos, pero no sé si está vendiendo en México. La otra estoy casi segura que no vende en México. Y al estar enfermo, pues bueno, vives un periodo de duelo y de dolor y de cosas así que no sabes ni quién necesitar, pero de todas maneras quieres contribuir al gasto o, 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 porque, por Dios, aquí no vamos, no vamos a volver a decir que no estamos seguros, ¿verdad? Entonces, queremos contribuir con algo. So, here in México and Latin America, the image of a mother, the image of a woman has not changed that much, you know? They are still being seen like wonderful, they can do everything. But they are staying home. Stay home. Stay cute. But that is not. But these kind of enterprises. Estas empresas piramidales. Solo quiero decir una cosa. Son dos. Sus nombres son. Una. Monet. Es tratamiento para el cabello. Para el pego. Monet. Aircare Tribune. De toque. El segundo. Es Yenique. El segundo. I need, I really do some research about them. But, Yenique. Es una compañía que vende cosmeticos. Cosméticos a precios carísimos, pero en esa forma, en la forma piramidal. Muchas empresas lo hacen, ¿no? Ya saben, te reúnen en un hotel, they gather you in a hotel, they introduce you, you're most of the time, you're just grabbed by a friend of someone who calls you, let's go and say, you see this company where we can just earn lots of lots of lots of money without doing anything, how many commercials, publicity we have seen like that. ¿Cuántos comerciales hemos visto a través de, más bien de social media en lugar de la televisión en donde dicen, o sea, ven y ganas y no hacer básicamente nada estando en tus redes sociales? Y eso fue lo que me llamó la atención. ¿Por qué? Básicamente, es que estoy chabolas, miren. Yo aquí tengo, yo creo que es divertido, we were going to do something really funny. Finally, B, last round, the rhythm, against, TX, finally. And you remember that I was, I told you when we did the sponge war, war, the sponge war that I was just hitting my head, but I, I think there was some kind of permanent damage in here. I was on a waiting list. I could not make that, I was on a waiting list. ¿Estaba yo en lista de espera para recibir una esponja que finalmente moraron en México? Gracias, ya la recibí. Y aquí está, es la firma 3 de Colocita Fusion. Here, so, I, I was just, that's why I lounged the sponge, because I really wanted to give you something to enjoy. But at the same time, while I'm just preparing and doing the pictures and sending you the sponge, al mismo tiempo que estoy yo preparando las cosas y ganando las, las, este, las fotos para prepararlas, para presentar las encuestas, saber qué es lo que quieren que me vean. Al final del día es un canal, lo que yo quiero es que me vean, y que vean algo interesante, y que todos aprendamos algo, y que todos nos divirtamos, y que todos nos pasamos bien. Pero, al mismo tiempo que estoy haciendo eso, yo estoy escuchando YouTube. Uy, y que, oh, I remember that we did this, ouch, now I know, when I, when we did, when I, when we did, when I, when I, when I, when I, when I, when I, when I did this, 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 uh, how to do something nice with your head and balance, and I explain it to you, follow this too, girls, follow this too, eh, 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 stylers, por favor, antes de hacer cualquier cosa, denle click a esto, y, y, y mírenlas, y véanlas, y aprendan, y, etc. Y, 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 una de ellas, no había posteado nada por un año, y realmente la extrañaba. Blue, blue, Mandy, Blue, 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 no, no recuerdo ahorita el nombre, pero, pues, obviamente yo lo voy a poner aquí. Cuando yo lo vuelvo a ver, cuando, ya ven, pues, ustedes le dan la campanilla esa, pues, te avisa. Yo no le pongo campanilla porque haya bastantes ruidos en mi cabeza, tengo como para tener alarmas. No tengo alarmas. I do not have any kind of sets of alarms or anything, but, I notice when someone uploads, when someone that I follow uploads. I said, finally, after a year, what techniques, what is she going to show me, what, she introduced me to a lot, a lot, a lot of products that were just good, and I was able to find them, and, suddenly, I see her, I watch her, being kind of an executive of Monet, explaining exactly what is the technique of the proper way to use these products. and I had already seen what Monet was been doing. La veo viendo ya, la veo enfrente de un escritorio en un lugar de su salón, y la veo, ella que me presentó, o, bueno, no me presentó ni me habló ni nada, pues, no, pero me dijo, dos productos que voy a utilizar, me presentó, por ejemplo, la cuestión del, de, 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 de los, el LolaPlex, de, todo, los Dubs, el LolaPlex, que de los Dubs lo vamos a hablar, este, el, 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 los mejores decolorantes o bleach, los que no tenían amon Lastly, o los que les he recomendado a ustedes. Y subo un video y digo ¡Wow! A ver qué técnica aprendo hoy Un día les voy a contar ¡No cuento mi piso! ¡Vamos a ver! Me puso el pelo como Un extraterrestre Y se está explicando cómo se utiliza Monete Y está explicando cómo se utiliza Cada producto Y está diciendo para quién es y para quién es Y yo Muy bien Ah, sí I remember then That when she was Doing the balayage Or the sombre Or the sombre Or the sombre backwards Everything she used to finish With one No, with two monete products One was the oil Three drops of oil And the other one One was a condition You just need to You need to put one finger And the other And just She ended up washing And the client was like Whoa Then I remember why I knew I knew Monete I know He's He was He's one of my most My favorite Painters Obviamente sé que Monete Es uno de mis pintores favoritos Pero bueno Monete es una empresa Y es una empresa piramidal En ese momento Cuando esta chica Hacía sus tutoriales Y todo eso Pues no estaba Involucrada en eso Pero pasó todo un año En el que Supongo se involucró Lo mismo la otra Elle Banks Ella no se llama así Así se llama su salón Elle Banks She That is not her name That's the name Of her salón And the last video That I Watch That she upload But I did not Watch it Was I am going to Explain Everything About Monete This is So there is There is There is There is There is There is Something hidden Here Aquí hay algo Aquí hay algo Bueno Entonces ¿Por qué Dejé De utilizar Los productos Monete There is Any kind of Misinformation Please Let me Know Because That is Why I I I Haven't Just But I Was Listening And I I Can No puedo Tener Esto Aquí En mi Corazón Tanto Tiempo Porque En la Mañana Yo estaba Yo Chingo No Quiero Trabajar Y Es Algo Que Le Puedo Pasar Aquí No Si Solamente Vas Estar En Tu Social Media Promoviendo Yo Soy Monete Lo Que Puedes Comprar Productos Que Están Car Car Si Mos Pero ¿Quién No Quiere Volver A Tener Su Pelo I I Would Pay Anything To Have My Big Long Hair Silky Moisturized 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 Is When I Saw The Danger For Me And The Community Mo Edd Has Been Soon Now I I I Put Just One Minute On My Instagram So Please Watch Those Videos About Unique And Instagram What Did I Say About Unique And Monet It Will Be Just One Minute Of What Each Other So Please Let Me Know If You Want Me To Go Deep Because And This Is When I Am Going To Close With All This Piramidal Thin Y Con Esto Voy a Cerrar Todo Esto De Las Empres Piramidales Por Favors Sígan En Instagram Vean El Video Que Voy A Subir Ahí Porque Solamente Puedo Subir Un Minuto Vean Y Por Favor Comenten Aquí Si Quieren Que Le Demos Si Quieren Que Me Meta De Lleno Porque Veo Un Veo Focos Que Pueden Ser Peligrosos No Solamente Para Cualquier Mujer Pero Especialmente Para Nos Otra So Please Let Me Know Ok But These This Is Huge This Is Huge That Is What Was A Palette Of Unique If I Want To Say Your Name Again But Let Me Finish With This And Keep That In Mind Please Please You Do Do Not Need To Pay In Order To Work If You Need To Pay To Work No Men No No Jamás Vas Vas Pagar Para Trabajar En Al Nunca Llamese La empresa Como se Llame No Vas A Pagar Para Trabajar Por Un Lado Tenemos Al Único Exclusivo Enorme Grande Fuerte Y Al A Lo Muchos De Ustedes No Conocen Porque No Se Habían Suscrito En Ese Tiempo A Lo Mej Algunos De Ustedes No Lo Conocen Porque No Se Habían Suscrito Tenemos Al Desde En Aquí Estoy Inigualable Incomparable Y Ya No Comparable Porque La Ya No Lo Encontrado I Haven't Been Able To Buy The Ring With A Mirror That's A Very Good Quality De A A A Y De A En La O O Tenemos Al Tan Aclamado Hermoso Están Lo Vamos Usar Hoy Querido Un Poco Abandonado Porque Tuve Que De 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 los chicos was not fitable fit in my you know what I mean d e por cierto by the way if you stay the whole video I will give you le voy a una noticia inesperada entonces que hace este mil cosas quizás se lo regale a mi suegra porque ha sido muy linda conmigo me defiende tengo muchas cosas aquí por si se ofrece aquí tengo este piquitín es que como esta haciendo tanto calor yo pienso que si va a estar bueno si va a estar buena eh si va a estar bien para eso ok de este lado el anillo y de este lado el huevo con crema parece que dice algo de comer 10 10 y aquí 10 y aquí y aquí 10 y aquí así es 1 y seguimos porque esto se puso bueno y se me pasó la cámara pero ustedes como la ven porque traigo este aquí ah traigo un poquito el concealer porque el otro me lo quitó pero pero este es el de mil se acuerdan que este se puede poner con los dedos anillo huevo vamos vamos por los por y vamos a utilizar la que siempre usamos este video no es patrocinado por TOOFACE I WISH this is not sponsored video I WISH I WISH yse y con este tu n Oh, now I see you, right? Do you see? I see. Ooh. Somehow, here. What do you see? What's another combination? Let's do the same thing. What is it? Egg. I'm going to rock, but I'm going to super be talking, here's super be talking. Rosita, I'm alright. Let's try it now. Let's try it, let's try it. Let's try it, let's try it. Let's try it. No pressure. No pressure. No pressure. Wow. Bueno, advantages and disadvantages. Ventajas y desventajas. Tomando en cuenta que este anillo puede hacer muchas más cosas y es más caro, tomando en cuenta que este huevo es muy práctico, tiene dos velocidades y puede hacer... Pues supongo que si le pones un algodoncillo a la pegatina esta, puede también quitar maquillaje. Lo único que no puede hacer es darte masaje, que es lo que hace este anillo. Puedes poner... Puedes poner... You can put some cotton here and you can also take out your makeup. I think... We can try. But... The ring does more things and also is not heavy at all. The egg is really precise, has two spits. You can also take out your makeup with this. If you put something cotton. Because it is like a sticker. You just need to put the thing. And has... And has... All of them had the... The egg has... 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 Two for power and two for... Cream. Besides the one that already has. So... Hmm... It's up to you. It's up to you. Because obviously this... The ring comes with more things but the cost is higher. Because as Spoonie speaking... Speaking as Spoonie... This... Is not heavy. Este no es pesado. No, I'm not saying that this... Oh my God. But this is heavier. So... You decide. But whatever you decide. Please let me know. Because... The best comment... And I'm being really serious. The best comment... Related... To this... We'll take the egg... With you. The best comment. But... I need 100 views. Ok? I'm not saying that I need 100 comments. I need 100 views. 100 views. No 100 comments. 100 views. 100 views. 100 views. Y... The best comment. Whether in English or Spanish. I don't care. About... The egg or the ring. Whatever you want to say. What you want to say. What you want to say. Spoonie. This one. No this. This one. Surprise delivery. We're already sending... The paletica... And the dulces mexicans... To Breitheart. I mean... This one. You're sending. Very... Soon. But... You can take this thing with you. Ok? Wherever you are. But the best... Coming. If... We do not reach the 100 views then... No give food. 100. For this video. If you are at the hospital with any kind of reason remember that you will love you and you will be home soon. If you are at the hospital with any kind of reason remember that you will be home soon. And you will be home soon. And you will be home soon. Please... 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 Please for the love of God. Do not waste your beautiful dreams. Please... 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 Let's go. Bye! Cien vistas. Cien vistas. Cien vistas. El mejor comentario. El mejor argumento. The best comment. The best argument. This egg. Not this one. The other one. The other one. The other one. Goes to you. One hundred views. See you. I like the end. But... Cien vistas pegatinas. And there is a number pegatinas. No. 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 Long. No. No. No No. No. No No. 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 보다 No. No. No No. No No. You'll be ready to leave. What are you going to get there? OK? ¿Qué es eso? ¡Hu-h-h! ¡Pich! ¡Ah! ¡Pegatí na! ¡Pegatí!